No se puede estar de acuerdo con las desatinadas y hasta groseras comparaciones que hizo Luciano García entre aquellos llamados muchachos sandinistas que llegaron al poder en el 79, respaldados por todo un pueblo, a quienes traicionaron. Estos muchachos que rápido se convirtieron en lo que combatieron, en criminales, persiguiendo opositores, fusilando opositores, encarcelándolos, mandándolos al exilio y saqueando el país. Con estos jóvenes que Monseñor Silvio Valle lo llamó en el 2018 la Reserva Moral de Nicaragua. Jóvenes que han puesto el pecho, que se las han rifado, que han confrontado a la dictadura Ortega y Murillo, recibiendo embates, siendo perseguidos, expulsados de las universidades y del país, y que en este momento están en el exilio buscando espacios en los grupos opositores, en donde los viejos políticos, los tradicionales, los que incluso han sido en determinado momento cómplices del régimen Ortega y Murillo, les cierran las puertas. Es grosero también convertir en algo generacional a disputas sobre quién está en los grupos opositores y quién no. Como también es grosero el asunto ideológico, meter en un saco únicamente a los que piensan como pienso yo. Eso es incorrecto. Mientras la dictadura no distingue, persigue a derechas, a izquierdas, a centro, a jóvenes, a viejos, a niños, ancianos. Los persigue a todos. Aquí están con el disparate de apartar a los que no piensan como yo, a los que no van a estar conmigo a la hora de la toma de decisiones. Todos los nicaragüenses somos importantes en esta lucha cívica que tenemos buscando cómo recuperar la democracia. Acertadamente hoy Chanito pidió disculpas en una carta. ¿Quiénes somos nosotros para no disculparlo? Dice que malinterpretaron sus declaraciones. Lo cierto es que se vio bastante fuerte ayer, pero hoy pide disculpas, echa para atrás y dice que está abierto a ayudar a estos jóvenes. Y también que como político, como nicaragüense, pues hay que abrirle las puertas. Es lo más correcto. Lamentablemente la lucha se está convirtiendo en una disputa generacional e ideológica. Mientras los Ortega y Murillo disfrutan porque tienen cancha abierta para seguir cometiendo las atrocidades en contra de la población. Y aquí abajo no se ponen de acuerdo para convertir a la oposición en un solo puño, en un solo bloque que le permita a los nicaragüenses salir de esta dictadura.